¿Cuál es la segunda vez que participo en un TED y la verdad es que me lo paso mejor aprendiendo que enseñando? Porque se aprenden muchísimas cosas. En este TED tenía que aportar algo nuevo. La belleza, soy cirujano plástico, etcétera, etcétera. Pero sí hay algo nuevo que aportar sobre la belleza. Y es que la belleza, como os voy a explicar, ha dejado de ser una cosa cultural, como siempre se ha pensado, temporal, subjetiva. Y hoy sabemos que la belleza para nada es subjetiva, es biológica y es la culpable o la responsable de que nuestra evolución, y estemos aquí todos, haya sido posible. Y ahora explicaré cómo. Vamos a ver. Las emociones, la expresión facial de las emociones, también se pensaba que en cada cultura era distinta y que expresábamos de una forma u otra el amor, la angustia, dependiendo de dónde habíamos nacido y en el momento que habíamos nacido. Hoy día ya hay trabajos absolutamente ya cerrados que las emociones son innatas, las emociones son universales. Y lo único que hace la cultura muchas veces es modelar esta expresión. Pero nacemos con ellas independientemente que hayamos nacido hace mil años, ahora o en cualquier parte del planeta. Por lo tanto, vayamos a la gran pregunta, que es la belleza. ¿Es algo relacionado con la cosmética, la cirugía plástica? No, es algo relacionado con el ser humano, con la evolución del ser humano. Evidentemente, mucha gente, muchos filósofos han hablado sobre la belleza desde Platón, pues que pensaba, no pensaba, decía que era una de las tres cosas que deseamos, belleza, salud y dinero, siempre que haya sido conseguido de forma honesta. Aristóteles era más práctico y decía que la belleza es lo que, de alguna forma, nos ayuda socialmente a avanzar. Y lo que podía parecer una cosa pretenciosa, hoy día sabemos que es verdad a partir de estudios científicos que ahora iremos viendo. Pero probablemente la que a mí más me guste y la que yo más le doy cabida es una que se origina, creo que no lo leéis, de Santo Tomás de Aquino, que habla de que es aquello cuya contemplación agrada. La belleza, efectivamente, la belleza está hecha para agradar, para la persona que tienes delante libera una serie de hormonas, una serie de sustancias que producen placer a la hora de observar esa persona y que, por lo tanto, haya una tendencia a querer seguir procreando. Lo vamos a ver. Independientemente de las mujeres o hombres, y veréis que sobre todo las mujeres, y también lo vais a saber por qué, no quiero desvelar el final, sean africanas, asiáticas, eslavas, caucásicas o latinas, la belleza es igual en todos lados. Pueden cambiar algunos aspectos que nosotros le llamamos belleza y que ahora veremos que tendremos a partir de ahora que llamarlo hermosura. La belleza no es solo un problema físico o humano, la belleza también está en una puesta de sol. El ver esa puesta de sol nos produce la liberación de unas sustancias cerebrales que nos producen placer, sea una belleza humana o sea una belleza de la naturaleza, es igual. Al final, todo tiene luego ese deseo de posesión, porque a quien le gusta esto, pues le gustaría poseerlo. ¿Y cómo? Pues comprándose y haciéndose la casa delante del mar. Esa es la diferencia que os quiero marcar, belleza y hermosura. La belleza es algo objetivo, es algo universal, es algo biológico y como vamos a ver, es algo que ayuda a la especie a seguir hacia adelante. Por lo tanto, cuando hablemos de la belleza que cambia con los tiempos o que cambia con las diferentes culturas, hablemos de hermosura, no de belleza. La hermosura es mucho más subjetiva, depende mucho del estatus social y lo veréis. Antes lo estábamos viendo en la fotografía, si vemos lo típico y típico cuadro de Rubens, que antes las mujeres tenían que ser más obesas porque serían más atractivas. Es falso, simplemente estamos viendo un pintor que vivió en un periodo de crisis como el que estamos ahora o peor, que era en pleno barroco y lo que estaba identificando que es en un momento donde la gente tenía hambruna y estaban delgados y morían de hambre, la gente pudiente comía y la forma de expresar eso, pues no es comprándose un coche de lujo o una gran casa, es comiendo, estando obesas y separándose así del resto de la población. Pero si nos vamos unos años antes, al renacimiento, en plena expansión económica, en plena mentalidad optimista, bien sea Rafael, que también dibujó las tres gracias, o si nos vamos a Botticelli, veréis que son realmente modelos. Por lo tanto, no es el hecho de que antes, sino que eso lo únicamente que está identificando es un estado mental del propio pintor que refleja la sociedad en la que entornas. Pero eso no es belleza, eso es hermosura, eso es el ornamento, en todo caso, de la hermosura. Y estos ejemplos los encontraremos siempre. En Versace, en la Revolución Francesa, las mujeres se pintaban de blanco la cara con polvos porque la gente pobre trabajaba en el campo y estaba muy morena. Y la forma de decir, yo no trabajo en el campo, yo soy rico y yo no trabajo, es pintándose la cara de blanco. Por lo tanto, esa belleza que siempre hemos pensado y esa hermosura, realmente era lo que querían demostrar, es yo no soy pobre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, teníamos que empezar a pensar que eso no es belleza. La mujer a partir del siglo XIX se libera, empieza a tener una independencia económica, social, Coco Chanel ayudó mucho a ello, la mujer sale a correr, empieza con el deporte, se pone morena y resulta que en ese momento, quien tiene dinero, pues va a esquiar, va a la playa, etcétera, etcétera, se pone moreno. Y el moreno, en ese momento, es lo que está de moda y es bello. No, lo que está de moda y es bello es lo que identifica una clase social. Por lo tanto, la belleza es el core, una cosa biológica interna, mientras que la hermosura es lo que siempre nos han dicho belleza y es lo que adorna o nos adornamos todos dependiendo de nuestra época social en la que vivimos o nuestra época o nuestro lugar geográfico. El año pasado, la mujer de Donald Trump, que tiene una franquicia que se llama Miss Universo, me invitó a ser jurado de Miss Universo. Y entonces, pues como quería hacer un buen papel en Kiev, pues estuve revisando todas las mises del mundo y a ver si realmente la belleza va cambiando con el tiempo y tal. Bueno, curiosamente, la que ganó, que ya os digo que está todo amañado, no se pudo votar, pero bueno, que quede aquí solo. Fijaros que hizo un trabajo que fue simplemente cambiar la cara de la que ganó este año con la que ganó en 1927. Y realmente hay muchas similitudes, enormes similitudes. Ya ha pasado un siglo. Bien, volvamos entonces. Si hemos dicho, para que tengáis una idea, no de la belleza humana, sino de la belleza en general de este paisaje, pues ese paisaje es la belleza propia. ¿Qué sería la hermosura? Pues la hermosura sería que podríamos aumentar incluso el placer de beser el pasaje si con nosotros está nuestra pareja, sea chica o chico, si además estamos de vacaciones, pues ya esa puesta de sol es maravillosa. Pero la puesta de sol es la misma para todo el mundo y le gusta tanto a un esquimal como a un sudafricano hace mil años o ahora. Hay algo innato en todo ello. Y al final es lo mismo, nos produce una serie de reacciones cerebrales, una liberación de sustancias cerebrales que nos producen placer. Es así de simple. Bien, para entender, por lo tanto, la belleza, tenemos que saber que el cerebro está organizado en tres cerebros. Tenemos tres cerebros. Antes ya han dado unas puntualizaciones sobre eso. El cerebro no va evolucionando y va desapareciendo el que tuvimos y ahora tenemos uno mejor. No, tenemos un cerebro muy profundo, un cerebro reptil, un cerebro que prácticamente no tenemos conciencia de él y es el que realmente conserva la especie. Ese cerebro es el que, por ejemplo, hace a millones de ñus cruzar el Serendeti en pleno África para hacer una migración independientemente de que mueran o no en la migración. Es decir, la conservación de la especie y de la especie humana entre nosotros, dentro de nosotros, está por encima de la propia conservación como nosotros mismos. Eso es así. Y es así por lo cual veis mujeres o tal que en un momento de estrés, de un hijo que tiene un problema, se lanza y acaba muriendo la mujer o el marido o el padre, perdón, intentando salvar a ese niño. Ese instinto que se localiza en la médula, ahí reside la belleza, como vamos a ver. El siguiente cerebro que se creó años después es el cerebro más emocional, que llamamos el sistema límbico. Ese cerebro es el reactivo, es el que nos protege a nosotros como personas, es el que nos hace reaccionar delante de miedo. Muchas veces oímos un ruido rápido y nos ponemos en alerta o cuando nos quemamos retiramos el brazo. Lo retiramos sin pensar, porque si utilizamos el cerebro más superior y cuando nos quemáramos empezáramos a enviar una señal, dirán, mira, te estás quemando y eso sí es malo, porque producirá una lesión y es imposible, ya nos hemos quemado, tiene que ser una cosa instantánea. Y ese cerebro más superior es el tercero, que es el creativo, el que realmente donde tenemos el arte y la ciencia. Los tres cerebros existen dentro de nosotros. El que más consciente tenemos es el más moderno o neocórtex, que llamamos. Por lo tanto, hemos dicho que la belleza es universal. La belleza es innata y biológica. Hay una neurofisióloga muy importante de Harvard que estudia esto y que dijo una frase que a mí me gusta mucho, que dice nadie necesita lecciones de belleza, incluso los bebés saben reconocerla. Y esto no es porque ella lo dice, hay un estudio muy divertido, muy bonito, donde se colocaron en dos televisiones diferentes, diferentes modelos, guapos, feos, guapas, feas, y se pusieron niños entre 5 meses y un año y 14 o 15 meses. Y en medio se colocaba una cámara. La cámara grabó a todos los niños hacia qué imágenes miraban. Y casualmente los niños tendían en un 80% pasar su tiempo mirando a las imágenes atractivas y solo un 20% a las imágenes feas. Es decir, los niños ya recibían cierto placer al mirar estas imágenes atractivas. Entonces, ¿para qué sirve la belleza? Pues bueno, la belleza en realidad ya sirve para sobrevivir. Hay una belleza evolutiva. Es decir, los niños cuando nacen ya tienen unos rasgos específicos que nos hacen que tengamos la voluntad de quererlos cuidar. Los niños, en cualquier especie, también inhiben nuestra percepción de agresividad, nos hacen menos agresivos. Esa percepción que están en ojos grandes, labios más carnosos, formas redondeadas, no es específica del ser humano. En todos los animales, si os fijáis, del niño al adulto hay un cambio enorme, pero todos los animales cuando nacen o cuando son pequeñitos tienen un aspecto facial muy parecido. Eso explica, por ejemplo, que una leona, tras cazar o depredar o matar su presa, pueda llegar a adoptar a la hija de esa presa porque tiene un aspecto que está inhibiendo la agresividad en esa leona o en ese depredador y está buscando querer cuidar a ese niño. Aquí no nos damos cuenta, pero como decían, en África sí. En África, fijaros la importancia que un niño sea por lo menos atractivo, guapo, que no tenga ningún déficit, que no tenga ninguna deficiencia, porque si la tiene, la van a abandonar, porque ven que ahí no hay futuro y ven que ese hijo no es sano y no vale la pena invertir en alguien que no va a dar una continuidad. Curiosamente, la belleza de la mujer mantiene las mismas estructuras físicas que los niños. Labios gruesos, misma distancia entre los ojos, etcétera, etcétera. Mantiene ese sentido en la percepción de quien las mira. Los hombres, por lo contrario, tienen unas cabezas y unas caras mucho más anguladas que hoy se sabe que es justamente porque en la lucha es más difícil pegar a cabezas anguladas y te harás más daño en las manos que una cabeza redonda, que es lo que utilizan los boxeadores para entrenarse. Es decir, todo es evolutivo. Volvamos a esto porque esta belleza evolutiva son los mecanismos de supervivencia que nos han hecho estar donde estamos. Y aunque parezca un perugrullo, vamos a ir, como digo, descubriéndolo. Quería hablaros del efecto halo, que son las ventajas sociales que ya decía Aristóteles que teníamos. Y es así, es así. Y eso tiene un nombre científico, se llama el efecto halo. Otro experimento con los padres de los niños de antes. Coger fotos de modelos, mismas modelos, de la misma agencia de modelos, solo que la agencia de modelos tiene modelos feas y modelos guapas. Misma estructura, unos tienen novios, otros no son las mismas personas. Y se les decía a los padres que, por favor, cuando les pasaran las fotos, dieran qué opinan de esas personas. Y resultaba que cuando poníamos fotos de gente no tan atractiva, pues bueno, este chico es enfermizo, esta chica tiene un trabajo más o menos normal, igual está sin pareja. Eso es lo que decían de ellas. Mientras que cuando enseñamos fotos guapas, pues resulta que este chico, que la chica de arriba, pues yo qué sé, sería arquitecta, empática, deportista. Es decir, solo por el hecho de que tenga un atractivo, genera el efecto halo, que todo lo otro tiene que ser positivo. Hay un trabajo también en Estados Unidos súper divertido, que se clasificaron todas las sentencias judiciales de los Estados Unidos por asesinatos, violación, tráfico, etcétera, etcétera. Y al lado con las fotos, se dieron cuenta que los jueces tienen tendencia a hacer sentencias más débiles contra las personas más atractivas, porque el juez cree que es buena gente. Y eso son estudios científicos, no es una invención. Por ejemplo, hoy sabemos también que de los cuerpos de las mujeres, de los más o menos clasificados, lo posiblemente siete y ocho, el cuerpo de la mujer de reloj de arena es el que más gusta a todo el mundo. ¿Por qué motivo? ¿Cultural? ¿Por qué muchas actrices están así? No, no es cultural. Hoy sabemos que este cuerpo es el más fértil. Tiene una concentración de testosterona y estrógenos que da una proporción de 0,7. Las mujeres que son más barrigotas, por decirlo así, tienen más testosterona como los hombres, y las que tienen más caderas o triángulo invertido, tienen más estrógenos. El desequilibrio las hace infértiles. El equilibrio las hace fértiles. Con lo cual, de alguna forma, sin saberlo, porque no lo sabíamos, lo sabíamos ahora, siempre nos han gustado un tipo de físico que ahora resulta que es más fértil. Por lo tanto, siempre hay detrás un intento de mantener la estructura de la evolución. Evidentemente, solo una pincelada sobre el mundo del maquillaje, de la cirugía, todo esto, no es que se incite a la gente a pintarse, sino que se aprovecha de la necesidad a veces más profunda que tiene la persona de sentirse atractiva y, de alguna forma, querer ser incorporada por el entorno y, al final, lo que estamos hablando es de amor, de cariño, de pareja, etcétera, etcétera. Bueno, esto simplemente para que veáis que cuando alguien coge un maquillaje lo que pretende es buscar, lo que os he dicho antes, ojos más grandes en los niños, más separados, labios más carnosos, formas más redondas de la cara. Y si veis un aspecto de antes y el aspecto de después, donde solo hay maquillaje, realmente, la segunda, la maquillada, te da un aspecto, sobre todo, de salud. La segunda persona parece que es más saludable, una chica, pues, que probablemente, al final, es más fértil. Por lo tanto, fijaros, esta es la conclusión a la que se ha llegado desde un punto de vista científico. La belleza sirve para publicitar nuestra salud y nuestra fertilidad. sin saberlo, porque hoy día ya no es necesario, hay hospitales, hay médicos, se pueden hacer cesáreas, etcétera, etcétera, hay in vitro, no lo sabemos, pero tenemos un cerebro profundo que todavía nos induce a buscar la pareja que creemos que va a ser más fértil y más sana. Por lo tanto, si la belleza es algo realmente absoluto, biológico, para mí, como profesional de la belleza, perfecto, porque entonces se puede medir. Y si se puede medir, podemos empezar a estudiarla de una forma organizada y universal. Dos grandes parámetros en los que yo me baso, sobre todo en mis trabajos. Uno es la simetría. La simetría es igual a belleza. No sabíamos por qué la simetría producía esas ganas de querer a la persona. Hoy sabemos que las personas más simétricas son las que inmunológicamente son mejores, porque a la naturaleza le cuesta mucho ser simétrico. Por eso, cuando son simétricos, inmunológicamente son mucho mejores. Y la segunda cosa importante es la proporción, que ya se dieron cuenta. Esa proporción es una cosa que ya en la antigüedad se dio cuenta y este señor, que hizo la sucesión de Fibonacci, veréis una serie de números aquí, 2, 3, 5, 8, 13, etcétera, etcétera, que son los números y las proporciones que se encuentran en toda la naturaleza, no sólo en la del ser humano. Esto es una tabla de Excel hecha por mí, que básicamente es colocar la sucesión de Fibonacci, que como veis es 1, 1, 2, y ¿cómo se consigue? Sumando los dos, da el siguiente, 3 y 5, 8, 8 y 13, 21, 21 y 34, 55, y así hasta infinito. Pero si dividís un número entre otro, da extrañamente siempre el mismo número, el 1,6180033, ese es el número aureo, el número dorado, el número que toda la naturaleza se rige prácticamente por ese número y ahí está la belleza, en ese número. Cuando digo toda la naturaleza me refiero que las plantas, las galaxias, el ser humano, los animales, todo sigue la correlación de ese número, todo, porque dentro está la expectativa de la especie. Flores, hay muchas, si conocéis y os gustan, mirarlas, pero os daréis cuenta de una cosa, que solo hay flores que tienen un pétalo, como el lirio, o dos, o tres, o cinco, o ocho, no hay intermedios. Todos los pétalos siguen la sucesión de Fibonacci y hoy sabemos que es la disposición perfecta para que los pétalos reciban la máxima luz y por lo tanto sobrevivan. Si quitamos pétalos, las abejas tampoco van a esas plantas y por lo tanto tampoco las polinizan y si no las polinizan, mueren. Por lo tanto, el intento de procrear incluso en los animales y en las plantas forma parte de la belleza, forma parte de eso también. El número aureo, el ángulo aureo está en las galaxias, en los fenómenos atmosféricos, en cómo se mueve una ola, en la arquitectura del ser humano, en la pintura, como Velázquez hace la luz o la Yoconda, la luz sigue el número aureo. Y por supuesto, en el ser humano. Todas nuestras medidas están dentro de esos parámetros que son los que nos hacen ser bellos y los podemos medir. Hoy sabemos que si nos medimos todos en casa nuestra altura y la dividimos por la distancia del ombligo al suelo, nos va a dar 1,618. Y quien más acerque de vosotros a ese número es el que todos nosotros encontraremos que es más bello y más proporcionado su cuerpo. Las manos, los dedos, los huesos, todo está proporcionado. Y para acabar, esto es lo que yo hago, este es mi trabajo. Es decir, yo tengo que conocer cómo es la belleza y tener medidas para cuando venga una paciente a verme, para transformarla al que está al lado después de operarla, tengo que conocer qué parámetros de belleza y lo tengo que aplicar. Y finalmente, en otro de mis trabajos, que es el transformar, el hacer la cirugía de cambio de sexo, son hombres que quieren pasar a ser mujeres, pues también tengo que conocer la belleza desde el punto de vista más matemático, desde el punto de vista más médico y menos filosófico, porque lo que tengo que conseguir de este chico es haber conseguido que en realidad era una chica y hacerla bella. Por lo tanto, y aquí acabo, simplemente daros esa pincelada que la belleza ha pasado a ser una cosa de filosofía a ser una cosa biológica y matemática. Muchas gracias.